BATALLA DE PROYETOS DE HUYEOS Vlog de Cyberpunk y Locos de Defensa Y sobre la consección de Sir Atlan y usted canalizando los huyeos de Mr. Atlan, hola amigos Antes de comenzar quiero agradecer a mi mejor audiencia que tienes me motiva a grabar videos y escribir artículos con su apoyo Y en este número continuaremos con su columna favorita a Saber, hablaremos sobre los compañedores de Floki y hoy es Krasi, Defensa y Heros Alucinaremos sus características, diferencias, metases de Floki y estamos ya empezando Herois de Defensa y Locos Krasi, Defensa y Heros es la segunda parte de la trilogia de huyeos de la Francia Krasikings propusida por Animoca Brandes Y es una empresa multimarca y empecé alasada en huyeos blockchain y tecnología de inteligencia artificial Todos los huyeos los desarrollados por los empecedores de oficiantes hubo cadenas en todo el mundo Y en los IA, Hong Kong, Corea del Sur, Finlandia, Argentina, Estonia y la República Checa Y en el primer lanzamiento al jugador se la da tiempo para el ejercicio donde se considera y en detalle la mecánica de todos los procesos El jugador se lleva a cabo mediamente la recompensa de cartas de diferentes clases y rareza cuyo número total supera las 500 unidades Y entre las clases se encuentran herois, toreos, hechizos y equipos La rareza puede ser común, rara, equipa y legendaria Y el punto es que el jugador se puede actuar tanto solo como huyéndose a Animoce y otros jugadores en línea, en clanes y gremios Con cierta frecuencia aparecen juegos mundiales y oleadas de enemigos especiales que requieren una estrategia especial a mayor protección Y además se proporciona una campaña de historia que incluye varios niveles TokenTover en este proyecto y aplicativo de la Francia, clase Kink Y en este proyecto se encuentran con el extrader y RK20 basado en Ethereum Ahora se puede comprar en sus y swap y expresificamente para JET y USDC Y se negocio en varios intercambios de criptomonedas Resultado Ok, clase de fans creo que los heroes es un juego de pago P2P y en realidad no está mal pero definitivamente tiene margen de mejor Y a su vez Floki Kiberpunk absorbió todas las fortalezas a saber Hoy proyecto de la NEA Play to Learn Jugabilidad interesante en resumen, tu personaje aparece en el mundo de Floki en un mapa grande Y en el que puedes recolectar ciertas monedas y estas son fichas de proyecto compatibles con Web20 Con respecto a estos juegos y estos juegos recolectan monedas y cuando recopilan una cierta cantidad de ellos Directamente en el juego pudiendo retirarlos a su vez tierra metamask y lo juego y el juego terminaron Lo siguiente es la emocionalmente mecánica y virada del juego todos los de AS y el equipo de Floki agraron algo nuevo al juego y hace que el juego sea mejor y más reflexivo Tokenomics pensado y hasta el último detalle Un equipo que va más allá para hacer de este proyecto y el número 1 Y entonces el proyecto Floki es interesante con su mecánica de juego ganas dinero real Mientras los juegos no te lo pierdas tu resultado en el juego depende directamente de cuanto mejor Y los juegos más fichas podrán ganar además comprar nuestros NFT y obtener polos Así que la elección hace mucho tiempo y es Floki hace que los apoye de todas las formas posibles y es imposible Gracias a todos por su atención, muy bien se va en contacto, Atlant y hasta la próxima reunión ¡Vale!